Como a la marea llegaste ahogándome en amor Como a la marea te fuiste huyendo con el sol Se fueron tus caricias entregándome el dolor Enterrado en mi pena aquí me he quedado yo Y es que como la marea llegaste mi cuerpo se inundó Porque como la marea te fuiste la luna se apagó Llegaste con la brisa y el viento te llevó Esperando el regreso aquí me he quedado yo Como a la marea te fuiste y no volviste Como a la marea llegaste así distinto conquistaste mi corazón Como a la marea te fuiste después de enamorarme Ahí me dijiste adiós Como a la marea llegaste fuiste todo para mí Fuiste lo más importante Como a la marea te fuiste Y luego de tanto amor Vienes un día y te marchaste Como a la marea llegaste Quiero decirte Ay que conmigo tú te equivocaste Como a la marea te fuiste Tranquila que esta relación Yo le puse punto y aparte Como a la marea llegaste Eras luna y eras sol Siempre para mí brillaste Como a la marea te fuiste Yo que di todo por ti No sé por qué me dejaste Y súbelo Y báilalo Porque la fecha está de moda Con tu amor está Míralo Y tú sabes que eres el EG2 Como a la marea llegaste Y ahora te vas y te haces la importante Como a la marea llegaste Yo que tanto confiaba en ti Y me fallaste Como a la marea llegaste Mi cuerpo se inundó Mi corazón se enamoró Toda mi alma mojaste Como a la marea llegaste De perder el tiempo Menos ni eras dicho antes Aunque me dejaste solo Solo, solito Yo bailo con con coranga Me la saco de la manga Tú sabes Como a la marea Ay, por eso te pido Vuelve, Marina, vuelve Y yo te imploro, Marina Ay, que tú vuelvas conmigo Vuelve, Marina, vuelve Sufre y llora mi corazón Vuelve, Marina, vuelve Se está ahogando ya de dolor Por favor Vuelve, Marina, vuelve Vuelve Te lo pido yo Mi gran amor Linda mujer Y es que yo rezo por tu querer Y óyeme Vuelve, Marina, vuelve Suenso que vuelvas otra vez Música Música Gracias por ver el video.